Música Querido hermano, querida hermana, paz y bien. En el Evangelio de este día, vemos que Jesús tenía necesidad de orar y pasa toda la noche en oración. Sus discípulos ya avanzaron en la barca, Jesús se quedó orando y después empieza a caminar sobre las aguas. Los discípulos se asustan y conocemos todo este diálogo. Quisiera reflexionar contigo sobre el sentido de este caminar sobre las aguas. En la Biblia, el mar es sinónimo de una dificultad intransponible, de los problemas, de las cosas que suceden y que a veces paralizan al hombre. Delante del mar, el hombre no puede avanzar. Jesús pasa toda la noche en oración. Estaba angustiado con la noticia de la muerte de Juan Bautista, pero reza, reza, reza y después se siente y empieza a caminar sobre las aguas. Sería, empieza a caminar sobre las dificuldades. Este texto tiene para nosotros una enseñanza muy grande. ¿Quién de nosotros a veces nos encuentra delante de dificuldades que parecen intransponibles, de situaciones que creo yo no puedo pasar, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la solución, yo no tengo, no sé lo que hacer. Pues el segredo, Jesús nos dice, está en la oración. Jesús pasó toda la noche rezando y cuando era ya alta madrugada, él se sintió fortalecido, sintió que ya podía, que ya estaba capacitado para caminar sobre las dificuldades. Tantas veces nosotros nos lanzamos, pero sin la preparación de la oración. Y ahí es claro, las dificuldades son mucho más fuertes que nosotros. Debemos aprender, mi hermano, delante de una dificultad, delante de una prueba, de una mala noticia, de una muerte, un duelo, de una enfermedad grave, delante de algo que sucede complicado en nuestra vida, deberíamos hacer como Jesús, buscar un lugar solitario y rezar. Y veremos, yo y tú, que también nosotros tendremos condiciones de caminar sobre las aguas, de caminar sobre la dificultad. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.